¿Cuáles son los errores de los árbitros? Bueno, esto pasa acá en esta liga nomás, Laima me decía que había visto tres que pegaron, el árbitro no vio nada, o sea, no le ayudaron al árbitro tampoco, pero bueno, esto pasa acá, y bueno, ahora trabajan la semana, no he hecho la culpa tampoco, todos tenemos errores, pero bueno, esto no puede pasar. Santiago, ¿dónde se origina ese clima tenso? Yo me quedo con una maniobra donde Boneto sale fuera del área, aparentemente le pega la mano, nosotros vimos el cuerpo primero, después las imágenes dicen que pudo haber sido mano sobre el borde del área, la gente central reclama una ley de ventaja que no le dio, ¿ahí se empieza a calentar el ambiente? Sí, sí, creo que sí, con esa jugada que cobró el árbitro, creo que bueno, después el arquero nuestro, el Gonzi, no sé, reaccionó mal, bueno, después pidió disculpas, y bueno, ahí se vino el tumulto de todo, un poco cada uno, también los jugadores no colaboramos, y bueno, después pasan estas cosas. Santiago, dos goles, esta cancha te sienta bien, decía yo en el primer tiempo, ¿no? Más de una vez hiciste un par de goles acá. Sí, sí, creo que más con esta camiseta, creo que en esta cancha, me viene bien, siempre que vengo de esta cancha hago goles, y bueno, eso del trabajo de la semana también, creo que bueno, no venía convirtiendo, venía creando en todos los partidos, pero bueno, hoy por suerte pude meter dos goles y bueno, ayudar al equipo. Santiago, ¿era fundamental no perder al menos, claro que ganar es lo más importante, pero no perder terreno y regalando puntos de nuevo? Sí, sí, sabíamos que venía de una cancha muy difícil, como la de central, creo que tienen buenos jugadores, y bueno, sabíamos nosotros también el potencial que teníamos, y bueno, veníamos a buscar también los tres puntos, pero bueno, esto, nos llevamos casi seis puntos, veníamos ganando dos a cero, y bueno, después nos dan vuelta en cuatro a dos, creo que quedamos con nueve jugadores, y se complica para el rival, se complica, creo que había que esperar y salir de contra, y bueno, cuatro a dos, nunca lo entregamos, el equipo nunca se entregó el segundo tiempo, creo que fue, fue, lo buscó, y se lleva a este punto de oro. ¿Cómo estás vos físicamente? Bien, bien, entreno bien en todas las semanas, creo que hoy me sentía muy bien, a pesar del frío, creo que el frío por ahí afectó un poquito, pero bueno, por suerte pude convertir y ayudar al equipo.